Y en el piano, el maestro Harold Guidú ¿Quién no dice una mentira? Por conservar un amor ¿Quién no inventa una historieta? Por evitar un dolor ¿Quién no se moja los labios Con otros que sepan a mí Que no caiga ante el deseo Y terminar siendo infiel ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Quiero tener un hijo tuyo! Recordar todo en silencio Como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos Con cinismo comparamos De esa duda que nos mata Y que asalta, que amenaza Tus sentidos los vulnera Nos obstruyenos de lata Y no saber si es mejor Mientras duerme le relaja ¡Mira! Amor Se parecía tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo, sentí el peso De todo el me equivocó Como llegar a casa Primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disgustar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Siempre sabios cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de morir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Y para ti mi amor Amor Me parecía tanto a ti Que el nombre llevaba por igual Y la misma prisa Cuando solían caminar Cuando solían caminar Las tenias sonrisas Se parecieron para igual Sentí miedo, sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Y no podía decirte esta bolsa si la veo ¿Qué cosa? Que la extraño Que la pienso Y no podría decirte otra cosa si la veo Y sigue viviendo en mí Quisiera hacerte feliz Y no puedo Y no podría decirte otra cosa si la veo Que no soy yo quien decide en este caso Por eso el motivo y la causa De mi fracaso Y no podría decirte otra cosa si la veo Que la extraño Que la pienso Y para mi tío Verónica Y no podría decirte otra cosa si la veo Que lo siento Y que lo siento mucho mi amor Y no podría decirte otra cosa si la veo ¡Pablito Huitrón! ¡Pablito Huitrón!